Bienvenidos a Tuve Show Podcast, episodio número 102, Andrés Eloy. ¿Qué sientes? Bien todos, miren, ¿qué siento? Siento molestia con alguna de las personas que no están suscritas a nuestro canal, pero que ven nuestros videos, un 78.8%, vamos bajando ese número, eso es lo bueno, pero un 78.8% de la gente no está suscrita y se meten a ver los videos. Tú eres un stalker, por así decirlo, o sea, tú eres esa persona que va, se mete en el perfil de la chama que le gusta, no le da like ni nada, pero se empiezas a ver las fotos. Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad, Andrés? Porque tú lo has hecho alguna vez en la vida. Tú vas a estar suscrito, tú eres... Bueno, a veces me escapó un like así, una foto 2013. Ah, no puede. Ahora, si tú estás suscrito, tú eres parte de un 21.2% de personas que ven el canal, que, perdón, que ven nuestro contenido, y que estás suscrito, muchísimas gracias, y lo más increíble es que tú sí encontraste el botón rojo que dice suscribir. El 78.8% de las personas no deben saber dónde está el botón rojo, así que el botón rojo está debajo de Andrés Eloy, creo, ¿no? No, debajo de ti. O debajo de ti. O debajo de mí, claro. Igual, aquí lo hago... Bueno, está por ahí, dice... Aquí, mira, aquí, mira, dice una animación y creo que el botón está por allá, no sé. Exactamente. Ustedes deben suscribir o listo. Miren, volvemos al diseño original de Tuve Show. Estamos preparando un diseñito por ahí del Clásico Mundial, porque a partir de hoy vamos a hablar del Clásico Mundial de Béisbol, porque si no hablamos del Clásico Mundial de Béisbol, básicamente no vamos a tener trabajo de aquí hasta que quise la MLB. 8 de marzo, creo que comienza en Clásico. ¿Ustedes pensaron que no iba a haber contenido? Pues claro que sí, vamos a hacer análisis. Bueno, ya lo leyeron el título. Vamos a hacer análisis de los equipos que están participando en el Clásico Mundial. Lo vamos a comenzar por grupo. Vamos a comenzar hablando del grupo A, que en este grupo vamos a comenzar con China-Taipei o Taiwán y Holanda. China-Taipei y Holanda. El resto del grupo es Cuba, Italia y Panamá, pero lo vamos a dejar para después. Lo primero que voy a decir, es que no quiero decirlo ahorita porque Cuba, pero me parece raro que Cuba está jugando ahí. Eso es lo único que voy a decir. Siempre me parece raro que Cuba juegue ahí. Me parece extraño. Me parece rarísimo. Sí. Es como que, bueno, no puedo hacer un hiper-mega grupo de la muerte poniendo a Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Dominicana, entonces vamos a lanzar a los cubanos para allá. Sí, no, pero te acuerdas que, y bueno, esto lo vamos a tocar más adelante, ¿te acuerdas que Cuba lo mandaban siempre para los grupos de Asia? ¿Era que si Japón, Corea y Cuba? Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy diciendo. Es como raro. Nunca lo ponen en un grupo donde debería estar, que es aquí al lado de Miami, ¿sabes? Pero bueno, no sé por qué. Mira, China-Taipei, conocido como Taiwán, ha participado en varias ediciones del Clásico Mundial. De hecho, en el 2006 terminó tercero en el grupo, pero ¿quiénes estaban por delante de ellos? Corea del Sur, que quedaron 3 y 0, y Japón, que quedaron 2 y 1. China-Taipei quedó 1 y 2, y China, China normal, China sin del Taipei, quedó 0 y 3, 0 y 3. En el Clásico del 2009, estaba en el grupo A, formado por Japón, China, Surcorea, y bueno, China-Taipei. Jugó una llave de eliminación, una llave de doble eliminación, por así decirlo, donde China-Taipei perdió un nuevo acero contra Corea, y 4 a 1 contra China. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, eso es un tema político, eso es un tema político, lo de China-Taipei y Taiwán. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando vi ese encuentro, del China contra China-Taipei, fue como que, vamos a ver quién se queda con el país. Sí, está como raro. Mira, en el 2013 compartió un grupo con Surcorea, Holanda y Australia, quedaron de primeros, con récord de 2 ganados y 1 perdido, pero perdieron en la segunda ronda, contra Japón, 4 a 3, y luego fueron eliminados por Cuba, en un formato de llave con doble eliminación. Los cubanos de nuevo metidos por allá. ¿Cómo será eso? ¿Qué raro debe ser para Cuba? Porque primero, bueno, hay un tema normal que es un tema... Sí, bueno, a ver, en 2006, 2006-2009, el béisbol en Cuba era, simplemente era como que, bueno, salían para las Olimpiadas nada más. Pero ya cuando comienza el clásico, imagínate, bueno, tú vas a jugar contra Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Panamá, esta gente de este lado, y te mandan pases y que, bueno, y el béisbol asiático es un béisbol muy distinto. Totalmente, culturalmente es completamente distinto. De hecho, pasa algo, pasa algo, a mí me pasa algo rarísimo, cuando juega Cuba contra Japón, o contra China, contra cualquier país asiático, porque esos países tienen unas mecánicas de picheo, de bateo, incluso de fildeo, incluso de correr, hasta de pararse, a Andrés le encanta, pero es completamente distinta a los cubanos, porque los cubanos también tienen algo, que se diferencie incluso, de los venezolanos, puertorriqueños y dominicanos. Yo creo que sí, porque también tienen un wayne up, y tienen unas paradas de bateo, que son un poco toscas. No sé, no sé si, o sea, anda, ve, un lanzador cubano, vete un video de la serie del Caribe, o un video de esos viejos del clásico mundial, vete un lanzador cubano, vete un segunda base cubano, no se ve tan smooth, como un segunda base venezolano, como un dominicano, como un puertorriqueño, como un más tieso. Es más, te lo voy a poner así todavía, te lo voy a poner así, ve a un catcher cubano, son toscos, son toscos, pero por un tema de, bueno, que ellos son así, se me parece, se me parece full mercado, estoy diciendo que los cubanos son toscos, estoy diciendo que, siguen jugando pelota, pero cuando tú ves a un mexicano, escucha, a un asiático, jugando contra un cubano, esas dos culturas, visualmente, rarísimas, chocan burda, chocan burda, mira, algunos jugadores, bueno, en el 2017, quedaron de últimos en su grupo, con un récord de 0 y 3, la verdad es que China Taipei, tampoco es potencia, que digamos, es como, es como, no, mira, algunos jugadores que participaron, en Clásicos Mundiales anteriores, y en Grandes Ligas son, perdonen, perdonen a la comunidad china, los sentimos muchísimo, esto es muy difícil, es peludo, lo estamos hablando antes, estábamos practicando, pero honestamente, es bastante difícil, voy, Chen Ming Wang, me acuerdo de Chen Ming Wang, este es famoso, este es famoso, ex lanzador de los Yankees en Nueva York, participó en varias ediciones, en el Clásico Mundial, con el equipo de China Taipei, se ha estado comprando su consistencia, y ha sido uno de los líderes, de la rotación de Taiwán, tiene un documental, en Netflix, que se llama, Late Life, sí, es bueno, es bueno, básicamente cuenta la historia, de, que tuvo, tuvo su éxito con los Yankees, se lesiona, que si lo dejaron libre, lo cambiaron, lo firmaron, los, los Nationals, se volvió a lesionar, de verdad que es, es bastante, es bastante bonito el, y está en chino, no, está en inglés, ok, no, no está subtitulado en inglés, pero está, está hecho en inglés, es lo que tú dices, sí, sí, es una productora, lo produjo Netflix, Netflix, si no me equivoco, a él, a él sí, él sí habla en chino, pero creo, no recuerdo muy bien, ese documental lo vi, en la cola del Saime, para buscar mi pasaporte, llegué como a las 5 de la mañana, y sacé el teléfono, y puse a ver, me puse a ver el documental, brutal, mira, es una L, Ching Lung Hu, Ching Lung Hu, sí, ok, no veo, es un ex jugador, de los dos días de Los Ángeles, y fue campo corto, para China Taipei, en el clásico mundial, es conocido por su habilidad, defensiva, y su bateo consistente, ni idea de quién es Ching Lung Hu, lo siento, no, estos dos últimos, son así como que, jugadores que fueron, que se tomaron un café, supongo, algo así, Che, Che, H, Suan, Che, Suan, yo diría Che, Suan Lee, bueno, fue un, ah, Che, Suan Lee, claro, jugó en los medias rojas, era, era veloz, y tenía, bastante contacto, según, según el internet, mira, no sé, el roster actual, y aquí sí, se viene lo complicado, el roster actual, de China Taipei, para este clásico mundial, 2023, comienza con, el infiel, Yu Chen Chang, que es tercera base, segunda base, tiene 27 años, y tuvo, cuatro años de experiencia, en grandes ligas, con Cleveland, Pittsburgh, Tampa Bay, y Boston. Ok, Tsung Chen Chen, no, Tsung Chen Chen, segunda base, esta tercera base, tiene 21 años, experiencia en la rookie clase A, de los piratas de Pittsburgh, esto es una de las cosas, que a mí me llama más la atención, al momento, en un clásico mundial, porque, hay, para ciertos, para, equipos potencia, como por ejemplo, Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, qué sé yo, es muy difícil, que tú vayas a ver, un chamo de la rookie, un chamo de clase A, e incluso, un chamo de Dominicana, en ese roster, yo llegué a ver, yo llegué a ver, y pude ver, como por ejemplo, creo que era Leonora, de Holanda, creo que era Bernardina, también, de Curacao, que termina siendo Holanda, Wendell Floranus, me acuerdo, que estaban en la serie de Caribe, ahorita, y me acuerdo, un brasileño, que no sé, no me recuerdo el nombre, ahorita, pero ellos se fueron, de la Dominican Summer League, para ir al Clásico Mundial, y eran, y eran rookicitos, entonces, es hasta bueno, también, de que hay equipos, que no son, que no tienen tan potencia, que no son tan potencia, y que le dan chance, a estos chamos de 21 años, que tienen experiencia, de una rookie en clase A, a ir al Clásico Mundial, entonces, también es interesante. Mira, hablando de eso, no me acuerdo qué equipo era, creo que era República Checa, que tiene, a un chamo, que estaba en high school todavía, que estaba en bachillerato, era como que, un pitcher, que entrena, que si con los Phillies, por una academia de los Phillies, pero el chamo, estaba que si en quinto años, y fue como, mira, tú tienes, tú eres de República Checa, quieres jugar, tú eres chance, y que, bueno, puedo, sí, sí, llégate, y que no, y que, y que, y que, pero es que tengo tareas, Sí, sí, total, total, total. A los Spiderman. Sí, la escena, la escena, sí, guarda Spiderman, total. No tengo tareas, mira, hazme un favor, ya que estamos ahí, búsquete el roster de, tú, tú pusiste el roster de Holanda ahorita, me imagino. Si lo pusiste, búsquete el roster de Holanda, viejo, y pégalos aquí, porque quiero, quiero, quiero ver si ubico a personas que, que estuvieron ahí, mientras yo empiezo, y sigo leyendo estos nombres, totalmente fáciles de, ah, pero es que tú pusiste toda esta BNK, chame, tú estás loco, mira, Kun Yu Chang, es shortstop, tiene 22 años, solo tiene experiencia en la CPBL, que es la liga china, donde de por vida batea 294, en 346 juegos, muchos jugadores, sería interesante, y eso lo podemos hablar después, para un, para un episodio, lo voy a anotar por aquí abajo, eh, jugadores, latinos, en ligas extranjeras, vamos a ver, eh, eso ya lo tenemos ahí, eh, ya, se me perdió, se me perdió el chino, eh, aquí está el chino, ah, Kun Chen Fang, es primera base, tiene, no te burles, la gente va a creer que nos estamos burlando, y la verdad es que no, este, es primera y tercera base, solo tiene experiencia en la CP, en la CPBL, voy a decir Liga China y ya, muchachos, 430 juegos, tiene promedio de vida, de 2, 9-2 con 32 honrones, Ling Ling, 27 años, es, eh, segunda y tercera base, su wey, shortstop y segunda base, ah, mira, su wey Ling, shortstop y segunda base, de 28 años, 5 temporadas de la MLB con Boston y Minnesota, actualmente juega en una liga independiente, entonces, hey, tiene, tienen a un jugador, un shortstop y un segunda base, con 5 años de experiencia, en la MLB, sí, no es poca cosa, Wei Chen Chang, Wei Chen Wang, perdón, tercera base y segunda base, 31 años, tiene 7 temporadas de experiencia en la liga china, batea 3-23, en 603 juegos, creo que, creo que no voy a decir más que juega en la liga china, porque la verdad es que, sí, bueno, menciona, ok, ok, vamos a hacer algo, este sí, no, este sí, este sí, ya, este sí me impresiona un poquito, es que impresiona, pero ok, Nientin, es primera base, segunda base y tercera base, de 29 años, pero no juega en China, juega en la liga japonesa, sí, entonces, eso debe ser, debe ser algo, increíble, suerte con el que viene, porque ya llegamos a los receptores, sí, ¿no? Ok, ya, déjame intentar leer esto, ya, voy, se llama, Kunquan, me, no, no puedo, ya, les voy a poner el nombre, les voy a poner el nombre, ya, vamos a decirle Kunquan, 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 y le, ya, no, no, perdón, no sé, 28 años, estuvo con Cleveland en las menores durante 6 temporadas, y actualmente juega en la liga china, así que, que me llamen la atención, está, este pana que se llama, Po Jung Wan, de 29 años, tiene experiencia en la liga japonesa y en la liga china, en total tiene 108 honrones, en 700 juegos profesionales, suponemos, o supones tú, Andrés Eloy, que él va a ser el cuarto bate, sí, claro, porque es el único que tiene, sí, es que, lo que, te saltaste, te saltaste varios, es que me saltaste varios, porque todos juegan en la liga china, entonces, bueno, pero igual, o sea, ajá, bueno, déjame con los, con los lanzadores y lanzo mi comentario, los lanzadores son, Kuan Wei Chen, de 26 años, tiene dos temporadas en la liga china, Kuan Yu Chen, y su hermano, ah no, mentira, bueno, es que no sé si el Chen es el apellido, le cambié el wey por el, por el Yu, sí, no sé si el Chen es el apellido, entonces Kuan Yu Chen, tú sabes que yo vi este roster en, en internet, ajá, y yo vi Chen, D, o sea, Chen derecho, y Chen zurdo, y te lo juro que yo pensé, que era, que el padre era el mismo, pero batía las dos manos, ajá, y yo dije como que, pero no es fácil poner la D, y la broma en la justamente, porque lo repiten dos veces, o una S, el switch, es como que, no sé, tiene que tener doble cédula, porque el tipo es ambidioso, o sea, no entiendo nunca nada, 31 años, tiene 11 temporadas en la CPL, y la liga japonesa, Shi Peng Chen, 25 años, 6 temporadas de experiencia, este es el pitcher más veterano que tienen ellos, se llama Yu Shun Cheng, de 34 años, 9 temporadas en la CPL, o bueno, en la liga china, y tiene 119 salvados, por, por como es el que tiene más salvados, asumo yo que es el cerrador, Shi Wei Hu, de 29 años, tiene 2 años de experiencia en grandes ligas, con Tampa Bay, jugó con Minnesota, los Cubs in Cleveland, en las menores, y actualmente juega con, en la liga china, Su Peng Huang, 29 años, 5 temporadas de experiencia, Cheng Chang Li, perdón, 3 años con Cleveland, 9 años, en las ligas menores, y 5 años, en la liga china, Zheng Yun Lu, 26 años, tiene experiencia en Japón, y en China, Xia Hou Sun, 30 años, y tiene experiencia en la liga japonesa, déjame terminar, el último, bueno, déjame, Kai Wei Ten, Jen Ho Sen, este último tiene, ah bueno, Kai Wei Ten, tiene 24 años, y está en las ligas menores, en San Francisco, si no me equivoco, están doble A, Jen Ho Sen, parece José, 28 años, dos temporadas, en grandes ligas con los Cubs, y tiene 6 años, en ligas menores, entre Cubs y Texas, Yun Yu Sen, tiene 21 años, bastante jovencito, y tiene 2 años de experiencia, en la liga china, y Wei Chun Wang, tiene 31 años, y tiene experiencia en la MLB, en las ligas menores, en la liga coreana, y en la liga china, jugó con Milwaukee, Pittsburgh, y Oakland, Pittsburgh es un equipo, que le da mucha oportunidad, a los taiwaneses, por lo visto, será que tiene un convenio, puede ser, mira, lo cierto es que, y este es el comentario que iba a hacer, yo, buscando el roster, jugador por jugador, fue bastante tedioso, me di cuenta que, estos, ellos no son bateadores de fuerza, o sea, el que más tiene honrones, es un pana que tiene 107, y el que le sigue, tiene 37, algo así, y tampoco tienen, un lanzador que sea, por ejemplo, no sé, un Justin Berlander, que tiene, qué sé yo, 60 victorias, y 10 derrotas, en la liga, ¿sabes? todos están ahí en ese, en ese 50% de, 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 de victoria, entonces, no sé, está bueno, mucha suerte a China Taipei, a China Taipei, no es, no es que es el mejor contendor de, de, del clásico mundial, no, evidentemente, ahora, vamos con Holanda, vamos con Holanda, se pone más, un poquito más interesante, y más fácil de leer, más fácil, mira, en la primera edición del clásico, compartiendo grupo con Cuba, Puerto Rico y Panamá, quedaron en tercer lugar, ganándole a Panamá 10 a 0, y quedando con récord de 1 y 3, en la segunda edición del clásico, con el formato de doble eliminación, le ganaron a República Dominicana, 3 a 2, epa, cuidado, perdieron contra Puerto Rico, 3 a 1, y le vuelven a ganar a República Dominicana, 2 a 1, para quedar nuevamente, para perder nuevamente con Puerto Rico, 5 a 0, pero evidentemente, Holanda le tiene la medida tomada, a República Dominicana, pero no ha sido Puerto Rico, en la segunda ronda del torneo, se enfrentan a Venezuela, pierden 3 a 1, y en la ya de eliminación, se enfrentan a Estados Unidos, y pierden 9 a 3, en la edición del 2013, comparten un grupo con China Taipei, Sur Corea, Australia, clasificando de segundos, con récord de 2 a 1, y curiosamente, la derrota fue contra China Taipei, 8 a 3, o sea, tienen historia, ya ellos dos en, tienen historia, en clásicos mundiales, y señor, en el 2017, ¿qué ibas a decir tú? Nada, mira, que en la segunda ronda del 2013, Cuba, bueno, Cuba pierde contra Holanda, Holanda pierde contra Japón, y Holanda le vuelve a ganar a Cuba, creo que eso, no, eso no lo habías mencionado, o sea, ¿qué pasa? en 2000, eso, los primeros clásicos, tenían un formato bastante raro, porque, eran como que, siempre doble eliminación, doble eliminación, y, básicamente, Holanda le gana a Cuba, y, y vuelve, o sea, le ganó dos veces a Cuba, la, la primera legal, y la segunda por, ya de perdedores, después pierde otra vez con Japón, y en semifinales, se enfrenta a República Dominicana, y esta vez, República Dominicana, se llevó la victoria 4 a 1, como que tomando venganza, el clásico anterior de 2009, donde, bueno, República Dominicana, no, no vio vida, yo me acuerdo, yo me acuerdo, que cuando República Dominicana, pierde contra Holanda, yo me quedé loco, porque era como que, Holanda juega a béisbol, o sea, sinceramente, yo pensé que Holanda, era un invitado, así como de, ah, sí, bueno, vengan a participar, pues, que, para llenar el clásico, pues, para llenar los cupos, pero, mira, me sorprendió, bueno, el invitado se quedó quedando con la fiesta, miren, el 2017 quedó de segundo en el grupo, con récord 2 y 1, en la segunda ronda, queda de segundo grupo, queda de segundo de grupo, ganándole a Cuba, Israel, y perdiendo contra Japón, sí, sí, ahora, en el último clásico, el formato era, están los grupos, por ejemplo, los grupos ahorita, clasifican los dos primeros, y esos dos primeros, hacen otra fase de grupo, que es lo que, lo que queda aquí, en la segunda ronda, quedó, quedó que sí, 2 y 1, exacto, que le ganó Cuba a Israel, raro, de verdad me choca bastante, que Cuba pierda contra Orlando, y bueno, perdió contra Japón, que Japón de verdad, es una potencia en el béisbol, en semifinales, no pudo contra Puerto Rico, y bueno, ahí quedó eliminado, en tercero, cuarto lugar, mira, en el 2006, holandeses que recuerdo, holandeses que recuerdo, estaba, nada más y nada menos, que, Jurendel de Caster, me suena, Jurendel de Caster, que, Jurendel de Caster, vino a jugar acá, con los caribes de Anzuategui, o los caribes de Oriente, y todo, verga, ya va, me desbloqueaste un recuerdo, ya va, Jurendel de Caster, Jurendel de Caster, y te va, te desbloquea uno más todavía, Jurendel de Caster, mierda, sí, está Andrew Jones, evidentemente, todos sabemos quién es Andrew Jones, sí, pero está uno, que te voy a desbloquear, el recuerdo más desbloqueable, y si no te lo sabes, voy, sorpréndeme, en Holanda, en Holanda, jugaba un pana, que vino a jugar a la LVP, y se llamaba, Randall Simon, me suena, ¿no te acuerdas la canción de Randall Simon? Sí, 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 no, no me acuerdo, ¿cuál era? ¿no te acuerdas la canción? Búscate, en YouTube, ¿cuál era la canción de Randall Simon? Cuando venía a jugar para acá, lo que no recuerda, creo que él vino a jugar con los Tigres de Aragua, si mal no estoy, vamos a ver, Randall, Simon, Randall Simon, aquí está, si es el mismo, si es de Curazao, jugó con, Caribe de Oriente, Tiburones y Leones, en 2010-2011, mira, mira, aquí está, Randall Simon, jugó con Caribe de Oriente, Caribe de Oriente, aquí estoy viendo un run de Randall Simon, él se paraba y así, como que sale, y él bate así, y si mal no estoy, la canción que Randall Simon tenía, era uno que decía, como que pasa, ve la hotel, ¿te acuerdas? Claro. Creo que era, creo que era él, ojo, de que vino a jugar B, vino, de que vino a jugar B, pero Randall Simon, yo creo que tenía, de hecho, vino a jugar con la Guayra, o no, creo que vas a decir. Sí, sí, jugó, estuvo con, Anzuate y Tiburones, pero a ver, Tiburones jugó en el 98-99, no creo que te acuerdes, ah, y con 2006-2007 también. No, claro, Randall Simon vino a jugar. 2006-2007 con Tiburones, y 2010-2011 con Leones. Randall Simon, wow. Wow. Qué loco. Sí, sí, es verdad. Ajá, mira, qué loco. En el 2000, ¿este cuál es? El del 2009. Ajá. 2009, vamos a ver quién recuerdo acá. Ah, 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 Charlon Skoop, yo me imagino que este debe ser familia de los Skoop, otra vez Randall Simon, y ya, del resto no recuerdo, no recuerdo mucho el rostro del 2009 que reconozco. Vamos a buscar en el del 2000, ¿qué? 2000 Chukity. Ajá. Johnny Valentina, mira, aquí un David Bergman, que al parecer ha ido bastante, un Leon Boy también ha ido bastante, está Jonathan Isenia, Jonathan Isenia es el jugador que yo estoy diciendo que estaba en Dominicana, y que salía de la Summer League y se iba para allá, lanzador derecho. Eh, Ken Lee Jansen, ya, ya de lanzador, Ken Lee Jansen. Ya de lanzador, yo me acuerdo que él jugó, él jugó Ketcher, él era Ketcher, y jugaba con, él jugó un clásico como, Netherlands, vamos a ver, aquí está. Mira, Sander Bogarts, ya estaba acá, ajá, tenía 20 años en ese momento. Y estaba con las menores, ajá. Estaba en las menores de Boston, Jorandel de Caster de nuevo, con 33 años, Jorickson Profar, con 20 años, Jonathan Scoop, epa, buen equipo, estaba con los Orioles en las menores, y me acuerdo cómo se fue, 21 años, Anderton Simmons, ya estaba con Atlanta, Vladimir Valentin, que lo vimos jugando hace nada en la serie del Caribe, un curasado, Roger Bernardina, que en ese momento ya no estaba con los Orioles, pero yo lo conocí también, Andrew Jones, y el resto ya ni idea. Sí. Eso fue en el 2013, entonces vamos a ver en el 2017. Qué curioso, curasado no participó en clásico, ¿verdad? Holanda. O sea, esa es la cosa, porque curasado... Es que ellos son... Colonia. Son lo mismo, creo. Ojo, no sé, muchachos, perdón nuestra ignorancia geográfica, pero... Sí, exacto. Pero sí. Sí, sí, bueno, son colonias, son... Sí, son colonias de Holanda, bueno, de los Países Bajos, no sé. Exactamente. Yo tampoco entiendo eso, lo que por Países Bajos, Holanda, no sé. No sé cuál es la diferencia, díganos ahí, pues. Bueno, yo creo que es eso, pues, estamos creando que sí, como unos propios ignorantes, pero no importa, eso es aprendiendo con tu show, yo me imagino que Holanda queda por allá bien lejos en Europa, eso queda en Europa, y que tienen una casita en Curacao, o sea, tienen la colonia en Curacao, que son holandeses al mismo tiempo. Ah, ok, aquí está, mira. Digo yo. Curacao, oficialmente, país de Curacao, es un país constituyente del reino de los Países Bajos. Es como Puerto Rico y Estados Unidos. Ok, ahora, pero ¿por qué Puerto Rico? ¿Por qué Puerto Rico participa en el clásico? Papi, porque Puerto Rico puede clasificar. Ok, ¿por qué? Ahora, ¿por qué está mal? Ok, ahora, mi pregunta está, esta pregunta es enoina, porque me acuerdo que en el mundial de fútbol decían, no digas Holanda, di Países Bajos. ¿Sabes? No sé. Pero es que en inglés, pero es que, pero es que en inglés, ¿cómo es? Lower countries. Lower. Es Netherlands. ¿Y qué significa Netherlands? Ah, bueno, Netherlands quizás es Países Bajos. Nether, ¿qué significa la palabra nether? Ya te digo. Nether. Inferior. Coño, sí, claro. Ah. Nether inferior. Eh. Uuuh. 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 ¿Holanda será el... Sí, no sé. Ah, claro, porque Holanda. Y Holanda. En, 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 en neerlandés es Holland. Ok. Claro, entiendo esto. Ok. A ver, te lo voy a poner así. Te lo voy a poner así. A ver, a ver cómo es la vena. Ajá. Si tú me dices Holland. Ajá. Tom Holland. En neerlandés, exactamente. En neerlandés, yo te lo traduzco al español y es Holanda. Ok. Pero si los americanos le ponen Netherlands, estamos diciendo una vena, tiene ni sentido. Sí, Si los americanos le ponen Netherlands, evidentemente, es Países Bajos. Ajá. Coño, yo quisiera buscar, Mike, no voy a poner a buscar esa vena, pero yo estoy casi seguro que yo he visto, yo he visto álbumes mundiales de fútbol donde Holanda es Holland. No, Holanda no es Holland. Estoy casi seguro. Bueno, no sé, no sé, hay que ver. Bueno, pero mira, nos desviamos muchísimo, nos desviamos muchísimo. Por confundirla con este tema. Sí, bueno, alguien seguramente nos va a decir en los comentarios tipo, son demasiado brutos, es por eso. Un profesor de... De grafía. Mira, el roster actual. Ah, bueno, faltó 2017. Voy a 2017, Ken Lee Jansen, Jerry Jorgens, que de hecho, ahorita en la serie El Caribe dijo que quería una nueva oportunidad en Venezuela. Ah, Ryan Oduber, ni idea de quién es este. Orlando Interna. Estaba Sander Bogarts de nuevo, ya con 24 años. Estaba Jurendl de Caster con 37 años. Está D.D. Gregorio con 27 años. Jurekson Ruffar, epa, ya esto es un equipazo. Está Jonathan Skupp con 25. Está Charlon Skupp, que creo que jugó en este día lo voy jugando acá. Está Adelton Simons, 27 años, de nuevo Leymir Valentín y ya el resto, la verdad es que no tengo mucha idea. Wow, ya no, 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 nos quedan 10 minutos. Pero bueno, es que loco, ¿no? yo pensé que este capítulo iba a ser rapidito. Mira, no, pero bueno, es que bueno, fíjate, ya este episodio, ya este episodio, ya para este clásico quedaron de tercero o cuarto. O sea, y para el anterior también tuvieron un buen posicionamiento. La verdad que Holanda no recordaba que fuese tan, no te voy a decir tan potencia, pero sí que era bueno, pues, o sea, con sus participaciones. Pero bueno, este año, Holanda o Países Bajos o Netherlands o Holland o como quieras llamarlo, el roster viene con Mike Bolsenberg, que es agente libre, pero jugó con los Phillies en ligas menores. Ahorita creo que juega en la liga, en la liga danesa. Dennis Burgerstich juega en la liga, en la liga danesa. Georgieni Casimiri están en las menores de Toronto. Sí. Tom de Block es agente libre, me imagino que juega en la liga holandesa también. Jaden Estanaz, ¿qué? Estanista. Juega en las menores de los Phillies. Dylan Farley juega en la liga, en la liga holandesa. Dutch, Dutch, Dutch es... Dutch. Sí, sí, Dutch es la liga holandesa. Wendel Floranus. Wendel Floranus. Brother, Wendel Floranus es el pana que yo casi le he hecho unos hit de rum. ¿En serio? 10.000 veces. Wendel Floranus es el pana que yo casi, casi por esto. Por un strike, ¿no? Por culpa de un jugador de Cincinnati, chiquitico, flaquito, enano, que no sé dónde estará jugando ahorita, capaz estará en su casa, no sé dónde está. Le dio un hit de rolling, por toda la segunda base, segunda base se lanzó, de esos que no llegó y bueno, le quitó los hit de rumbo a Wendel Floranus, pero Wendel Floranus, si ustedes buscan las estadísticas de mi último año en Dominicana, yo le queché la mayoría de los juegos, si no todos, a Wendel Floranus y ese hombre dejó récord que sigue no sé cuántos ganados con unos cuantos perdidos y una efectividad que sigue de uno y pico. Todo, gracias. Entonces, Wendel. Mira, Arik Franssen está en las ligas de Cincinnati, Aaron De Groot está en la liga danesa, bueno, holandesa, Ryan Huntington está en la liga danesa, Lars Huier, pero este también está complicado, está en la liga danesa, Jurens, Agente Libre, Anto Wig, Kelly está con los piratas, Kevin Kelly está con Tampa Bay, Shiron Martis está en la liga holandesa, Eric Méndez, bastante holandés del pana, está en las menores de Arizona, Scott Prince, está en la liga holandesa, Pedro Stroop, Jurens, 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 Juan Carlos Zulbarán, otro holandés nacido allá, Franklin, Franklin Pongurp está en la liga en la Atlantic League, eso es una liga independiente, Derek West está en las menores de Houston y bueno, los infielders, Sander Bogart, ya se conoce Sander Bogart, Ray Patrick Dider, es Agente Libre, Didi Gregorius, todavía sigue siendo Agente Libre, sí, Wayne Kemp, Jeremy Profar, Jonathan Scoop, Charlotte Scoop, Anderthalb Simons, Sander Will, aquí yo diría que Jonathan Scoop es como que el top de los top que está con los Tigres de Detroit, Sander Bogart también, evidentemente, y en el outfield, Vladimir Valentín, de nuevo, ese pan va a jugar hasta que tenga 60 años, Roger Berardina, Josh Palacios y Richie Palacios, van con cuatro outfields, nada más, y esa fue nuestra exposición, acerca del equipo, Teguán y Holanda, sí, y Holanda, este, no sé, hablamos muchas, hablamos muchas tonterías durante el episodio, debatiendo, de si Holanda era un país, unas islas, el nombre, la cuestión, pero bueno, vamos a seguir haciendo esto con el resto de los equipos, el día martes continuaremos con Italia y Cuba, si no me equivoco, y bueno, así hasta que lleguemos al final de todos los equipos de... Cerveli jugó con Italia, ¿no? Cerveli creo que jugó con Italia, sí, Scutaro casi jugó con Italia, Scutaro, Anthony Rizzo, ¿no? Anthony Rizzo, vamos a ver, vamos a ver, sí, vamos a ver, ¿sabes qué me parece raro? Freddy Freeman, Freddy Freeman juega con Canadá, y él es el que sí, nació en Estados Unidos, o sea, debe ser que si el papá es canadiense o algo así, Freddy Freeman, sí, él juega con Canadá, y él nació, y con esto cerramos, él nació en, eh, Charajá, sí, Villapar, California, o sea, raro, pero bueno, gracias por ver este maravilloso episodio, vamos a continuar con los análisis de los equipos, hasta que comience el clásico, y bueno, junto con el clásico, vendrá el Spring Training, entonces, eh, ya aquí lo que viene es locura, mi gente, aprovecha y descansar, porque aquí lo que viene es contenido, pero del bueno, y bueno, no les puedo más adelantar cosas, pero, se vienen cositas, se vienen cositas, se vienen cositas, bye, bye. y bueno,